¡Ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar a bailar! ¡Vamos! 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 ¡Viva Viernes! ¡Chacote! ¡Sol! ¡Empresa las hormigas! ¡Sol! ¡Eso! ¡Diga las manos! ¡Muy bien! ¡Vamos, Bloms! ¡Sigo brillando! ¡Sol! ¡Eso! ¡Ey! ¡Sol! ¡Eso! 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 ¡Eso ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Puedes Märzernos ¡Gracias! ¡Sifra! 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 ¡Sif ¡Vamos! ¡Ahí! ¡La gente de guarda! ¡13, 14, 15, 16, expuesta! ¡Gracias a los pruebas dos! ¡Y en un minuto central! ¡Juego! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Seguimos, seguimos! ¡Esa vueltecita! ¡Así, así, vaya! ¡Y otra vueltecita, así! ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos, seguimos! ¡Gracias! ¡Felices! ¡Ay! ¡Feliz! 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 ¡Vamos! ¡Me he conseguido, me he conseguido! ¡Me he conseguido, me he conseguido! ¡Me he conseguido! ¡Me he conseguido, me he conseguido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, allá! ¡Llega, llega! ¡Baila, baila! 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 Ya se va yo, ya se va yo, mejor para ti, mejor para ti, otro amor vendrá, otro amor vendrá, mejor para ti, mejor para ti. Y que me importa a mi, si me quieres o te vas, eso, y me da lo mismo, si me quieres o te vas. Que me importa a mi, si ya no me interesa, que me importa a mi, si ya no me amas. Que me importa a mi, si ya no me interesa, que me importa a mi, si ya no me amas. Me da lo mismo, si me quieres o me rompió, de mi parte la cadena se rompió. Me da lo mismo, si te quieres o me rompió, de mi parte la cadena se rompió. ¡Feliz aniversario! 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 ¡Siga! 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 ¡Arriba la cerveza! Bebe mi corazón Cerveza, cerveza, ¿por qué no te vas a hacer ya? Cerveza, cerveza, ¿por qué no te vas a hacer ya? Porque mi corazón Porque mi corazón ¿Cómo dice? Porque mi corazón Siga, 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 siga Siga, siga, siga De costadito, de costadito Así de costadito Me gusta bailar Corazón 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 ¡Gracias!